Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis productos de colección y ahora en esta ocasión vamos a revisar la novena entrega de la colección casco grandes premios y bueno en esta ocasión vamos a revisar otro de la temporada 1017 fórmula 1 porque como yo ya le dije anteriormente la mayoría de las réplicas que aparecen en esta colección son precisamente de los cascos de la temporada 1017 fórmula 1 y bueno en esta ocasión se trata de un piloto alemán y se trata en esta ocasión de el casco del alemánico Hülkenberg de la temporada 1017 fórmula 1 bueno primero que nada vamos a retirarle su cúpula de acrílico y vamos a continuación a sacarlo de su base pedestal estos dos elementos los dejamos a un lado y bueno y vamos a revisar el casco bueno bueno como todos sabemos Nico Hülkenberg antes de ingresar al equipo Renault para la temporada 1017 debutó de manera oficial en el gran circo en el año 2010 con el equipo Williams volvió dos temporadas después a competir con el equipo Force India en 2012 en 2013 corrió para la escudería Sauber acompañando por aquella ocasión al debutante mexicano Esteban Gutiérrez después volvió a Force India y corrió en ese equipo entre los años 2014 y 2016 posteriormente dio el salto a Renault y bueno y en Renault tuvo tuvo como compañeros tuvo como compañeros a el al británico Jolion Palmer al español Carlos Sainz Jr. y al y al australiano Daniel Richardo bueno recordemos que la temporada anterior 2020 volvió a regresar a la fórmula 1 pero esta vez para tres eventos de la misma temporada 2020 con el equipo Racing Point que bueno curiosamente es el mismo equipo con el que curiosamente es el mismo conjunto el mismo equipo con el que compitió cuando este se llamaba Force India compitió bueno por caso por dar positivo por dar positivo Sergio Pérez a COVID-19 lo reemplazó en los grandes premios de Gran Bretaña y del 70 aniversario ambos en el circuito de Silverstone y bueno bueno en el primer gran premio en el de Gran Bretaña no pudo partir y si no me equivoco yo creo que el el lugar que obtuvo en el gran premio 70 aniversario creo que era el sexto puesto bueno no estoy seguro y posteriormente volvió una vez más con el equipo Racing Point al gran premio de Eiffel y en esa ocasión también dando por positivo a COVID-19 reemplazó al bueno y recordemos que hoy en día es piloto de pruebas y piloto reserva de el equipo Aston Martin con Nissan F1 Team que bueno como sabemos antes era Racing Point y antes era Force India lo que curiosamente el mismo conjunto en el que lo mismo conjunto en lo que ha competido todos domiciliados en Silverstone bueno y además bueno acá pueden verlo como yo ya yo ya les dije que este casco de la temporada 2017 como la mayoría de los cascos que aparecen en esta colección bueno podemos ver que es de color rojo mezclado con tonos en negro y blanco bueno podemos ver ahí una línea una línea en color blanco y negro bueno acá podemos ver como unos como unos relámpagos en color blanco con bordes rojos bueno acá podemos ver acá podemos ver su apodo o sea Hulk bueno que obviamente no tiene nada que ver con el personaje de Marvel el increíble Hulk aunque lo relaciona mucho con lo relaciona mucho con ese personaje ficticio del universo Marvel bueno acá podemos ver el logotipo de la marca francesa Renault que además es la escudería es la mismísima escudería Formula 1 la que hoy en día se llama Alpine F1 Team ya no se llama Renault sino que Alpine F1 Team bueno bueno y acá podemos ver su dorsal o sea el dorsal número 27 el que usa este piloto alemán bueno bueno el que usaba este piloto alemán en la Formula 1 de hecho podría tal vez volver quizá el próximo año al equipo St. Martin bueno y acá bueno acá podemos ver bueno acá también lo atraviesan por este sector del casco las líneas estas líneas bueno podemos ver que tiene una como una especie de mini alerón el casco acá bueno podemos ver ahí el logotipo de la marca de este casco es Schubert recordemos que algunos cascos de la colección algunas de las réplicas de la colección son de casco algunos son de la marca japonesa Arai otros de la marca otros de la marca estadounidense Bell y otros de la alemana Schufter Schubert no Schubert eso quería decir perdón bueno podemos ver que la bueno la visera es la visera es casi traslúcida bueno bueno en realidad la visera es transparente y bueno podemos ver que podemos ver que también se puede abrir bueno el casco anterior que yo le el casco que anteriormente le revisé el de Schumacher también tenía un también tenía radio también tenía más radio de giro que los otros revisados anteriormente bueno podemos ver que podemos ver que si destrabamos esta esta pieza podemos ver que el casco también se puede abrir así que bueno también se puede cerrar y abrir la la visera del casco bueno podemos ver que el interior bueno la sección interior del casco también es acolchado acolchada bueno la mayoría la gran mayoría de los cascos son acolchadas y como yo ya dije se puede abrir y cerrar como si fuera un casco real como si se tratara un casco real bueno vamos a poner el casco vamos a volver a ponerlo en su base pedestal vamos a cerrarlo con su protector de acrílico y bueno bueno acá podemos ver claramente el el nombre del piloto que usó este casco el de Enrico Hülkenberg y es del año 1017 yo ya lo dije y acá podemos ver en esta otra sección en esta otra sección podemos ver el nombre del equipo Renault Sport Formula One Team que hoy en día es el equipo Alpine y bueno bueno y ahora vamos a revisar un poco el fascículo la revista con la que viene esta réplica bueno acá podemos ver la primera parte de la historia del piloto en el año 1017 bueno y acá podemos ver el palmarés bueno el palmarés lamentablemente se muestra hasta el gran premio Estados Unidos no aparecen los grandes premios de México Brasil y Abu Dhabi debe ser un error de imprenta el que han cometido bueno bueno y acá bueno y acá podemos ver las características de este casco bueno es un chuber modelo SF1 bueno recordemos que en un bueno recordemos que Nico Hulkenberg hizo una encuesta para para que decidan sus fans sus fanáticos que 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 casco debía usar el rojo el verde de hecho hubo dos cascos que quiso que quería que usaran según lo que decían sus según lo que decían sus fans finalmente el ganador fue este el rojo y bueno a raíz de una encuesta que hizo fue hecho por un diseñador alemán diseñador gráfico alemán llamado Jens Master y bueno y ahí pueden ver todas las características de la réplica bueno y acá bueno acá podemos ver una historia de la aparición de los alerones en la Fórmula 1 recordemos que los alerones aparecieron por primera vez en la Fórmula 1 en el año 1968 es decir a fines de la década de los 1960 bueno ahí podemos ver por ejemplo esto es el doble alerón que que eran que eran bastante altos que este lo usó el Brafham este lo usó un Brafham precisamente y aquí y esta es una foto precisamente del Gran Premio México de ese mismo año 1968 se prohibieron en el año 1969 cuando se rompieron un año antes o sea en el 68 en el Gran Premio España bueno acá podemos ver el bueno acá podemos ver el Tyrell 1970 en el que en que compitió en dicho año el francés François Severt precisamente bueno la altura del alerón es muy similar a la a la de a la a la altura de hoy en día bueno y acá podemos ver el Lotus del año también del año 1968 aquí en foto tomada en ese mismo año en el Gran Premio Mónaco en el que bueno en ese año ganó el Gran Premio Mónaco el inglés Graham Hill y bueno y no solamente ganó el Gran Premio Mónaco Hill en ese año también ganó el el título mundial de aquel año y bueno bueno ahora vamos a pasar a la última parte del fascículo bueno este es el circuito de Hockenheim bueno como sabemos el circuito de Hockenheim bueno ahí podemos ver cómo cómo es actualmente recordemos que este circuito fue rediseñado por el arquitecto alemán Germán Tilke precisamente bueno que eliminó las rectas que bueno que antes era un circuito bastante rápido y empezó a ser más lento recordemos que cruzaba un bosque precisamente ese circuito pero como sabemos esas esas rectas fueron eliminadas precisamente y todavía están pero están abandonadas bueno y ahí están numeradas todas las curvas de este circuito y bueno ahí podemos ver por ejemplo la gradería Motor Drum precisamente bueno acá podemos ver la zona del estadio bueno que es la parte más famosa de este circuito que bueno alojaba la mayoría de los aficionados tanto en el circuito en el en el trazado antiguo como en el trazado que se utiliza desde el año 1002 y bueno 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 y ahí podemos ver una aquí podemos ver la salida del gran premio si no me equivoco creo que este del año creo que este del año 1014 bueno no estoy seguro ya ahora vamos a volver a poner la miniatura y bueno finalmente para recomendarlo se lo recomiendo a todos los fanáticos de la Fórmula 1 a todos los fanáticos de cualquier piloto de Fórmula 1 y a los de cualquier escudería Fórmula 1 también se los recomiendo 100% y bueno este casco al igual que todas las entregas también me costó $6,490 me costó me costó eso sí bien barato y bueno y además quiero decirles que ya me están quedando 6 entregas para que se termine la colección la próxima entrega será de el campeón mundial de Fórmula 1 el año 1009 del inglés Jenson Button de la temporada 1014 ese será el próximo casco que voy a revisar y bueno y además y además quiero decirles que y además quiero decirles que a unos amigos del trabajo también estoy pensando en regalarle regalarle cascos para por curiosidad quería decirles de eso y bueno y ahora sí con esto cierro este video review recuerden al ver este video comentar suscribirse dar su me gusta activar la alarma de notificaciones y compartirlo como todo mis propios video reviews y con esto me despido soy TF Coyote F1 adiós camifuera chao adiós a